Hemos ingresado aquí, estamos en el Panda Metropolitano, Ecuador vs. Silana, hay bien dicho Ecuador, ¿cuánto se ha cojado? ¿cuánto hoy? ¡Ecuador! 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 Mientras juegan 2-0 dice la gente Mientras los aficionados llegaban, los seleccionados ecuatorianos calentaban en el gramado del césped Gorros, banderines, pitidos, silbatos, todos se escuchaban en el estadio ¡Así se vive! ¡Así se vive la feta del fútbol! ¡Así se vive la feta del fútbol! ¡Ahí están señores! ¡Está Gonzalo Plata! Señores, se acaba de perder un gol Ecuador ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, chicos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!